Música Fue de corazón mío que en mis labios te llaman Aquí está mi bandito donde tengas mi yo Juramos con un beso amargo ciegamente Pero el negro destino muy lejos te llevó Juramos con un beso amargo ciegamente Pero el negro destino muy lejos te llevó Música ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi alejo? Porque el negro destino muy lejos te terminó separar ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi alejo? Porque el negro destino muy lejos te llevó Música Y cada día que pasa es más largo a la ausencia Pero si no regresa mi alma sufrirá Te juro que en el banco ya nadie más se sienta Y hoy que en el domino mi vida morirá Te juro que en el banco ya nadie más se sienta Y hoy que en el domino mi vida morirá Música Bueno nos han pedido el tren Música